¡Ah, hola! Bienvenidos al primer capítulo de mi programa. Bueno, el primer himno que vamos a ensayar hoy día es proclamaría victoria, que es por la nota Sol. Se parte aquí. Vengan conmigo y se lo aprenderán. Vengan conmigo y se lo aprenderán. Ahora lo tocaremos lento para que se lo aprendan. Parte aquí, como les dije antes. No, 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 no. Así de fácil. Bueno, ahora para darle un encaje al himno. Mi hermana Sara y Sepúlveda me va a ayudar y haremos primera y segunda voz. Así que pongan buen oído y buena vista, si no, no se lo van a aprender. Así que pongan atención. Ahora sí. Uno, dos, tres. Y esto ha sido el himno. Proclamaría Victoria y espero que se lo hayan aprendido. ¡Chao! 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 ¡Chao!